10 razones por las cuales amar a Dios te hace más bella. Amar a Dios no solo es un acto de fe, también transforma nuestra vida en muchos niveles. Aquí te dejamos 10 razones por las cuales este amor puede embellecerte y aumentar tu felicidad. Paz interior. Cuando amas a Dios, encuentras una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta calma interior se refleja en tu rostro. Confianza en ti mismo. La relación con Dios fortalece tu autoestima. Sabes que eres una creación única y valiosa. Amor por los demás. El amor divino te impulsa a amar a otros, creando un ambiente positivo a tu alrededor. Propósito claro. Amar a Dios te ayuda a descubrir tu propósito en la vida, lo que te da dirección y felicidad. Esta vida dura poco, la vida eterna con Dios será increíble, con mucho amor y nunca se acabará. Resiliencia. Las dificultades se enfrentan con mayor fortaleza cuando se cuenta con la fe. Esta resiliencia se convierte en una cualidad hermosa. Alegría inquebrantable. La alegría que Dios ofrece no depende de circunstancias externas. Es un estado del corazón que irradia felicidad. Gracia y perdón. Al experimentar el perdón de Dios, te vuelves más compasivo y capaz de perdonar a otros, lo que te libera. Comunidad. El amor a Dios te conecta con personas que comparten tus valores, creando lazos hermosos y significativos. Belleza espiritual. La belleza espiritual es increíble, se traduce también a tu físico. La espiritual y el amor a Dios hacen que brilles desde adentro. Las personas que aman a Dios se vuelven más bellas en todo sentido. Esperanza. El amor por Dios te llena de esperanza, incluso en tiempos difíciles, y esa luz se refleja en tu vida. Amar a Dios transforma tu belleza y felicidad de maneras inimaginables. Puedes ser bella espiritual, emocional, física, racional y socialmente. Solo debes amar a Dios y permitir que transforme tu corazón.